Ufrida en el agua purificadora, envuelta en el agua, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. Acepta este cordero, arrastrándolo en el lugar y acógenos del paraíso y en tu sello imaginado. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Acepta 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El periódico dentro de mí murió ese día. Y esa noche Raccoon City se retiró gracias a las biófas creadas por Umbrella. Y de alguna manera me olvidé, pero demasiados otros no eran tan suerte. Me pregunté después de ir a un programa de gobierno secreto. No es que tenía una opción. El entrenamiento, las misiones, realmente me mataron. Pero al menos me dejé mi mente de todo. Si me olvidé lo que sucedió esa noche. El dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. El dolor, incluso para ti. El dolor, incluso para ti. Es que tiene que ser diferente. El dolor, incluso para ti, muy difícil. ¿También se puede venir a este lugar tan horrible que no hay nada? No sé. Solo digo, buscando alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe me dio la orden a él mismo. Ajuda a él, dijo. Me aseguró que no te viste a ir a la cocinar marxamillas. Quizás ha hecho. Tienes un sentido, humor. Voy a dejar en un pequeño secreto. Just between us A lot of people have come missing around here And it's been that way for a while now Well then Should be just another day in the office, right? Hmm I mean, last week there was a search for some missing hikers I'm sure you'll do your best to help me I think this is it Nature calls, huh? I'll be right back Yeah Qué frío ¿Te has bebido el bar entero? You smoke? Vaya sitio más tétrico ¿Hay alguien ahí? It's possible No No He sure is taking his time Did he fall in? Maybe you better go and take a look Watch the car Wouldn't want to get a parking ticket So much for helping me How far could he have gone? Anyone home? I don't know Oh, señor de ignorados. Sorry to barge in like this. Buscó a un Felicia. Vino aquí. This is not good. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, nuestra intel es correcta. Muy bien. Necesito un lugar en el barrio. Debería haber estado tomando ahí. Aplausos. Voy a ver lo que puedo encontrar. ¡Suscríbete! Hay algo que sucedió en la gente aquí. Mi escuelas. Debo ir. Hablamos más tarde. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! Agarradlo, cazadlo Muérete Agarradlo Detrás de ti Cazadlo 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 ¡Suscríbete! 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 La campana... ¡Hay que obedecerla! Él nos invoca... ¡Tenemos que servir a Lord Shadler Todopoderoso! ¡Tenemos que servir a Lord Shadler Todopoderoso! ¿Dónde van todos? ¿Bingo? ¡Tenemos que servir a Lord Shadler Todopoderoso! Roostocondor 1. ¡Tenemos una bruta en el bosque! ¡Tenemos un gran millón! ¡Hay un camino en el barrio! ¡Un millón! ¡Copio eso! ¡Tenemos cuidado! ¡Roostos! ¡Ajá! ¡Hasta la próxima vez! ¡Tenemos una bruta en la pareja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?